Tras varios días de especulaciones, contiendas y muchísimas indirectas dentro de la familia Rivera Ahora el productor musical Juan Rivera, hermano de la intérprete Jenny Rivera Confirmó en una entrevista para medios de comunicación Que ya se nombró a la nueva albacea de la empresa Jenny Rivera Enterprises Ya salió, ya salió A ver quién fue Creo que Jackie es la encargada A través del programa Chisme No Like, Juan Rivera le platicó a Elizabeth Stein y a Javier Seriani Que él no sabe absolutamente nada acerca de la auditoría Que le mandó a hacer su sobrino Johnny a la empresa Principalmente a su hermana Rosy Rivera Quien desde hace muchísimos años había fungido como albacea de Jenny Rivera Y aunque ya se nombró a Jackie Rivera como la nueva albacea Rosy todavía continúa al frente de la empresa Yo soy un empleado, yo no tengo nada que ver con la auditoría Nada, yo no sé nada de esa información Sobre este mismo tema, Juan Rivera Quien se ha mantenido en una contienda infinita con su hermano Lupillo Rivera Dijo sentirse bastante tranquilo sobre el trabajo que ha realizado Rosy Rivera A lo largo de tantos años Ya que en la empresa Jenny Rivera Enterprises Lo único que hizo fue crecer aún más la fortuna de su hermana Rosy tiene una posición sumamente delicada Que tiene que llevar todo en orden Juan nuevamente insistió que no sabe absolutamente nada acerca de la auditoría Además quiso dejar bastante claro que Nunca ha tocado un solo centavo de esa fortuna El dinero de la diva de la banda Solamente le pertenece a sus hijos y nada más Por lo tanto, Juan aseguró que él únicamente ha sido un empleado más de Rosy Pero ahora, ¿qué sucederá con la empresa ya que Jackie Rivera Fue nombrada la nueva albacea? La compañía ya estaba hecha por Jenny Nosotros no hicimos una compañía nueva Inmediatamente a través de redes sociales y medios de comunicación Se dieron a conocer las opiniones por parte del público Donde reaccionaban acerca de la noticia que acaba de confirmar Juan Sobre que su sobrina Jackie Rivera Será la nueva albacea de la empresa de Jenny Jenny Rivera Enterprises Incluso una internauta recordó lo que viera evidente Había pronosticado tiempo atrás Algunos de los comentarios dicen lo siguiente Pues ojalá que sepa conservar y reproducir la empresa como hasta ahora Porque mucha gente depende de ese dinero ¡Excelente! Jackie es hija de Jenny Y está bien que sea ella Aunque hubiese sido mejor que hubieran puesto a alguien con experiencia en ese ramo Espero que ahora no se le lancen encima a sus hermanos Al parecer lo único que ellos quieren es dinero En la misma entrevista de Juan Rivera con Elisa Beristain y Javier Seriani en el programa Chisme No Live El productor musical comentó que Lupillo Rivera y él quedaron muy mal ¡Todo por Belinda! Parece ser que cuando ellos estaban haciendo la gira en el campo Salió la noticia de que Cristian Nodal andaba con Belinda En ese momento supuestamente Lupillo quiso dejar de hacer entrevistas Pero Juan le dijo que ellos ya tenían pactadas de hacerlas Ellos ya tenían un compromiso Y Lupillo ya lo quería dejar Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye